La Unión África Ceutí afronta la novena jornada en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala con el reto de ganar al Real Betis y firmar la segunda victoria en cinco partidos en la pista del Guillermo Molina. Los unionistas son decimoterceros con ocho puntos, dos por encima del descenso, que lo marca el bisontes Castellón, mientras que los béticos suman 17 puntos y son provisionalmente segundos después de la victoria del Ire Frank Elche en la cancha del Mengíbar en partido adelantado a la noche del viernes. Sufi sancionado con un partido tras la expulsión sufrida en el descanso en Noya es baja en el cuadro local. Los béticos, con una de las mejores plantillas de la categoría, solo han perdido un partido hasta el momento en la séptima jornada en la pista del Ciudad de Móstoles por 4 a 2. El partido entre Ceutíes y béticos será dirigido por los colegiados castellano-leoneses Félix Daniel Miguel Velasco y Daniel Ontañón Ramos. En la segunda división femenina, el Camoens, que en su último encuentro en el Polideportivo La Libertad firmó su primer triunfo en la categoría, tratará de derrotar al Atlético Torcal, un rival en teoría superior, para salir de la zona de descenso en choque correspondiente a la octava jornada y que ha sido programado este sábado a las seis y cuarto de la tarde. El equipo naranja es penúltimo con tres puntos, después de caer en la última jornada por 5 a 1 ante el líder intratable, el futsal Alcantarilla, y se encuentra a un punto de la permanencia que la marca el Cádiz Polideportivo. El Atlético Torcal malagueño es séptimo con diez puntos y en el último compromiso liguero ganó por 5 a 2 a la Garrovilla.